Hola taberneros y taberneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. Continuamos con las guías de Mítico en el Santuario de Dominación y esta vez vamos con el Forja Penas Razznal, una de las peleas más difíciles de la RAI. Sin embargo, la verdad es que es una pelea totalmente enfocada a mecánicas y si hacemos bien las cosas, no deberíamos tener problemas, solo que un error y es guay, es así de simple. Veremos mecánicas diferentes en Mítico, así como claramente las estrategias y tips de cómo vencer a este boss. Antes de empezar recuerden que streameo casi todos los días por Twitch en Android Radio El Piso Mercy y que tengo servicio de coaching para brujos si lo requieren. Y no siendo más, empecemos. Ok chicos y chicas, comenzamos con las diferencias de mecánicas en Mítico en este encuentro. Lo primero que veremos es que las cadenas de acero sombrío ahorita serán tres personas. Y esto no es preocupante, lo preocupante es la nueva mecánica Echos de Dolor. Echos de Dolor lo que hace o dice es que cuando el tanque recibe la mecánica ya sea del martillo resonante, la guadaña hoja doble o el hacha cruciforme, que es esta mecánica donde el tanque o uno de los tanques tiene que irse hasta una esquina para que le peguen este hachazo y luego salen pinchos verticalmente y horizontalmente desde su posición, una mecánica muy conocida desde heroico. Pues ahora, además de causar esto, las personas con las cadenas van a provocar pinchos en cuatro direcciones también. Bien, ¿esto qué quiere decir? A ver, para esto les pongo una imagen en pantalla. Imaginemos que solo hay una persona con las cadenas afectadas. Cuando la mecánica del tanque ocurra, esta persona va a soltar pinchos de cuatro direcciones, tanto horizontal como vertical también. No va a soltar pinchos diagonalmente, afortunadamente, y esto nunca va a pasar. Siempre van a ser pinchos horizontales y verticales. En este caso, si solo hubiera una persona y esa mecánica sucediera, pues esta persona llenaría toda la plataforma de forma vertical y horizontal a su posición. Por ejemplo, en este caso tenemos un Hunter en la mitad. Por lo tanto, saldrían pinchos en todas las X que tenemos marcadas en la imagen. Ahora, para que quede un poco más claro, imaginemos esa misma persona, pero ahora con la mecánica del tanque incluida. Recuerden, como ya dije, esto bien es de heroico, cuando el tanque está en la esquina y recibe el hachazo, también salen pinchos de forma vertical y horizontal a su posición, aunque estos ocupan muchas más filas, como más o menos se aprecia en la imagen. Son entre tres a cuatro filas, no lo recuerdo bien. Por lo tanto, habrían pinchos en toda esa área, sin mencionar claramente los pinchos que le salen a la persona afectada por las cadenas. Ahora, ya teniendo claro, recuerden que son tres personas afectadas con las cadenas. Y para ello traigo la última imagen, que es más o menos lo más real que ocurre en realidad. Tenemos al tanque al otro extremo, sacando pinchos por todas las áreas verticales y horizontales del otro lado. Y tenemos a las tres personas afectadas por cadenas en la mitad, que esas van a ser sus posiciones, esto hace parte de la estrategia, pero generalmente las personas afectadas por cadenas se hacen en la mitad de forma horizontal, sacando pinchos en direcciones verticales y horizontales en la mitad también al mismo tiempo. Te preguntarás por qué las cadenas no pueden estar, digamos, juntos horizontalmente o juntos verticalmente. ¿Por qué tienen que estar de forma horizontal? Pues precisamente porque se matarían entre ellos, ya que recuerden que sueltan pinchos horizontalmente y verticalmente, por lo tanto afectarían a sus compañeros aledaños. Pero horizontalmente no sueltan ningún pincho, por lo tanto de forma horizontal no se van a matar entre ellos. Y pues vendrá también la pregunta, oye, pero Mercis, ¿y yo en mi posición no salen pinchos? No, en la posición que estés parado con la cadena en ese cuadrito, no van a salir pinchos. Los pinchos solo salen a tus lados. Así que simplemente quédate quieto uno o dos segundos. O sea, igual no hay necesidad de moverse. Y recuerden que las cadenas usualmente le afectan a los rangos. Bien, ya teniendo claro la mecánica nueva con las cadenas de acero, que probablemente es la mecánica más difícil de entender de las nuevas, sigamos con las bolas con pinchos. Las bolas con pinchos, que pues son estas bolitas que van saliendo y pues tenemos que matar una para poder pasar, van a seguir ocurriendo durante toda la pelea. Sin embargo, la diferencia en Mítico es que en la intermisión, o sea, cuando estamos esquivando pinchos nada más y que Raznal prácticamente es inmune y solo tenemos que esquivar y esquivar hasta que se acabe esta intermisión, pues en Heroico era simple porque solo eran los pinchos. En Mítico, ahora además de los pinchos, vamos a tener bolas con pinchos rondando por ahí. No es tan difícil, simplemente vamos a tener algunas bolas, no hay que matarlas, no va a estar la hilera llena, habrán espacios por donde pasar, pero pues obviamente complican un poco la intermisión de la pelea. Y hablando de la intermisión de la pelea, finalmente tenemos la última diferencia en Mítico, que es el horror de acero sombrío. Estos son unos Sats, unos Sats bastante peligrosos, la verdad. Y cuándo ocurren, cómo ocurren y por qué son peligrosos. Bueno, al final de la intermisión, o más bien durante la intermisión para que quede más claro, ustedes saben que Raznal nos va tirando ascuas de acero sombrío. Estas Ascuas de acero sombrío son esas áreas de fuego que van cayendo mientras hacemos la intermisión. Esto también lo vemos en heroico y pues creo que también es normal, la verdad no lo recuerdo. El punto es que en Mítico claramente estarán. Seguiremos haciendo como en heroico esquivando estas áreas. Obviamente en Mítico pegarán mucho más y esto puede provocar que nos maten. O sea, la idea de la intermisión es sobrevivir. Pero el problema es las últimas Ascuas de acero sombrío que nos tira Raznal. En las últimas van a salir los horrores de acero sombrío que son estos Sats. Salen aproximadamente 5. Y recuerden que las Ascuas de acero sombrío le caen más o menos random a los jugadores. Así que si estamos separados, estos Sats pueden quedar separados. Mientras que si estamos juntos y hacemos que todas las Ascuas caigan en un mismo sitio, los horrores de acero sombrío van a llegar juntos. Esto lo hablaremos más adelante en la estrategia. Pero ¿por qué son peligrosos estos horrores de acero sombrío? Lo que pasa es que estos horrores no le pegan a nadie. Lo que hacen es castear Grito Final. Y se van haciendo como grandecitos mientras lo van casteando. ¿Qué pasa con Grito Final? Que si lo llegan a castear, estamos muertos. Así de simple. O sea, no estoy hablando que lo casteen los 5. Con uno de ellos que caste de Grito Final estamos muertos. Es demasiado daño. Por lo tanto, estos Sats tienen que morir antes de que esto ocurra y obviamente no se pueden interrumpir. En este momento de la pelea, como ya dije, queremos stackear estos Sats y focusearlos y matarlos lo más rápido posible con puro AWE. Llegará Raznal también, pero no se preocupen por Raznal si estos Sats no han muerto. Igual con el daño actual, estos Sats deberían morir bastante rápido. La verdad es que lo más preocupante con los Sats es que estén en buena posición. Lo peor que puede pasar es que un At quede atrás o que un At quede a un lado y que no se le puede hacer AWE. Eso es lo peor que podría pasar. Pero si los Sats salen juntos, la verdad es que es muy poco probable que no se mueran. Y pues ya chicos, esto sería literalmente todo. Claramente hay diferencia entre fase 1, fase 2 y fase 3 y también hablaremos de la intermisión en la estrategia. Pero precisamente todo esto lo veremos más en la estrategia. Hablando de mecánicas importantes, estas son las que ya nombramos que eran desconocidas de heroico a mítico. Así que vamos con la estrategia. Ok chicos y chicas, en la estrategia vamos a verla en cuatro partes. Fase 1, intermisión, claramente. Fase 2, la segunda intermisión no la vamos a repetir porque es igual a la primera intermisión. Y fase 3, ¿vale? Comenzamos con la fase 1 claramente y a pesar de que es la más sencilla de todas, es muy importante dejarla muy clara ya que es digamos el padre o el pilar de las demás fases. Ya que la fase 2 y fase 3 van a ser iguales a la fase 1, la diferencia es que van a tener unos ligeros cambios. Y pues ya dejando eso claro, pues comencemos. En fase 1 vamos a puliar a Raznal y lo vamos a llevar a la esquina inferior izquierda o en realidad puede ser cualquier esquina, pero puede ser la esquina que yo usualmente he manejado. Comenzaremos a pegarle y automáticamente al principio llegarán las primeras cadenas. Como pueden ver y ya lo mencioné nos ubicaremos en la mitad de las cadenas de forma diagonal. Yo sé que en las mecánicas dije muchas veces horizontal error mío pero bueno es diagonal mientras el tanque como pueden ver va hacia la esquina opuesta para hacer la mecánica. Llegarán los pinchos no se preocupen aquí nadie debería morir si todos los demás están en la esquina inferior izquierda y nosotros estamos bien posicionados con las cadenas nadie debería morir. Llegarán las bolas y la bola que siempre vamos a focusear serán las de las esquinas o la esquina que estemos en este caso la esquina de izquierda. Entonces bueno matamos esa bola rápidamente y seguimos pegándole a Raznal muy muy sencillo. El resto de las bolas no hay necesidad hacer la DPS a menos de que ustedes quieran pues buscar parceo y generar daño ahí de mentiras no les voy a mentir. Llegarán las trampas las trampas siempre las vamos a posicionar en la esquina en la que estemos o sea ahí arrinconadas en esa esquina como en este caso estamos en la esquina inferior izquierda arrinconamos esas minas ahí. Las minas usualmente lo que más hace daño de la pelea como en heroico así que aquí usamos defensivos pequeños podemos usar un darnes un linda chamán el punto es que repartamos los sedes defensivos no hay que usar todo al mismo tiempo para unas minas pero si podemos usar uno que otro al mismo tiempo volverán a llegar las cadenas los cuales se tienen que volver a posicionar antes de que llegue la mecánica del tanque eso es muy importante si los de las cadenas están mal posicionados cuando llegue la mecánica del tanque pueden generar wipes bastante fácil. También llegarán unas próximas bolas y pues bueno seguimos haciendo de pese a las bolas y a Raznal en este momento Raznal dependiendo de nuestro daño podría estar faseando si no fasearía al rato pero básicamente esto es todo fase 1 recuerden que en Raznal fasea al 70% hay guilds hay estrategias donde se espera a fasearlo para guardar CDs para la siguiente fase pero si ustedes lo ven necesario lo hacen si no lo ven necesario pues le siguen haciendo DPS pero básicamente todo lo que les acabo de decir es lo que sería en fase 1 cadenas en la mitad mecánica del tanque minas arrinconadas y las bolas siempre darle a la que está en la esquina ahora cosa con las bolas las bolas pueden salir en cualquier posición así que cuidado si las bolas salen muy cerca de ustedes no se vayan a dejar matar de estas bolas que one shot tean vale vamos con la intermisión la intermisión es muy sencilla la verdad es que es muy muy similar a la de heroico la diferencia es que pues claramente es mucho más peligrosa por las bolas y todo esto la verdad es que lo mejor es estar un poco atrás o sea en vez de estar adelante es un poco atrás y seguir los caleos del rey líder o si tú eres el rey líder hacer buenos caleos además de ayudarnos con el tótem de viento del chamán o los rugidos de los druidas para darnos velocidad sobre todo cuando las zonas seguras están tan lejos de un extremo a otro pero pues ya saben es cuestión de esquivar las bolas ir corriendo de un extremo a otro y estar pendiente pues de cómo se acercan los pinchos sin embargo si hay algo muy a tener en cuenta la razón por la cual queremos estar un poco juntos y estaqueados la mayoría del tiempo pues son las ascuas que van cayendo estas ascuas pueden ser muy peligrosas si se quedan repartidas mientras que si todo el grupo se queda junto y estaqueado y todas las ascuas caen más o menos en el mismo lugar es un poco más fácil esquivarlas así que trata de no quedarte atrás y tampoco de adelantarte sigue con el grupo de esa forma ayudarás a toda la raid y también será más sencillo finalmente en el último pincho o sea igual esto también lo avisa al raid líder si no es algo pues si tú eres el raid líder tienes que avisarlo bien vamos a necesitar usar el gate del warlord el pues portal del warlord como le quieran llamar este portal es súper útil para pasar el último pincho pero más que pasar el último pincho la realidad es que recuerdan lo que les dije en las mecánicas que queremos que todos los horrores salgan en el mismo lugar pues esta es la función de este portal de brujo al usar todos el portal de brujo quedaremos todos al final en la misma posición esperaremos a que caigan las ascuas y ahí van a salir absolutamente todos los ads es poco probable que esto salga bien a las primeros pools porque pues ustedes ya saben mientras se acostumbren a usar el portal demoniaco además lo mejor es usar el macro de focus gate para poder usarlo más fácil pero generalmente cuando todo sale bien y todos nos estaqueamos y saben los horrores en la misma posición va a ser increíblemente bueno una vez salgan los horrores obviamente cuidado con las ascuas que no les vayan a caer encima o morirán pues vamos a hacer aoe mientras llega a rasnal rasnal llegará al rato probablemente pero seguimos haciendo aoe hasta que mueran esos horrores no demorarán mucho una vez mueran pues simplemente le seguiremos haciendo daño a rasnal y entraremos a fase 2 bien chicos y chicas acaba la intermisión pues entraremos a fase 2 y que encontraremos en fase 2 pues estaremos dándole a rasnal y llegarán las cadenas casi que instantáneamente los cuales se tendrán que posicionar como siempre en diagonal en la mitad pero esta vez no volveremos a nuestra esquina inferior izquierda sino que nos quedaremos en la esquina superior derecha mientras que el tanque va a ir a la otra esquina en la que estamos en fase 1 para el martillo pasará lo mismo los de las cadenas posicionados salen los pinchos llegan las bolas ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que en fase 2 los pinchos van a comenzar a hacer el recorrido por todo el escenario que ya es típico también de heroico así que mientras hacemos las mecánicas que ya conocemos desde fase 1 tendremos que esquivar los pinchos cuando lleguen a nuestra posición mucho cuidado con los pinchos en heroico hacen bastante daño y puede sobrevivir pero en mítico no hay forma de sobrevivir a esos pinchos si te llegan a coger estás muerto instantáneamente así que pues básicamente esto sería la diferencia en fase 2 comenzaremos a la misma mecánica volverán las cadenas volverán las minas minas arrinconadas las vamos estallando de forma segura una por una usamos un defensivo y pues los de las cadenas posicionense rápidamente de nuevo va a ser un poquito más complicado posicionarse porque van a estar saliendo ojos pinchos en el recorrido y toca esquivarlos así que usen poderes como por ejemplo el brujo tiene su portal personal el blind del mago cosas así que les ayuden a posicionarse rápido los de las cadenas mientras obviamente siguen haciéndole daño a rasnal y a las bolas cuando salgan así que como pueden ver es lo mismo que en fase 1 la única diferencia es que los pinchos van a comenzar a hacer el recorrido y a pesar de que suena simple y no es nada del otro mundo a veces puede traer malos momentos sobre toda la gente de las cadenas ya que los de las cadenas son los que más rápido van a recibir el recorrido de los pinchos aquí yo les recomiendo ayudarse también de cosas como por ejemplo la forma de alma el racial de los voyel o cosas cualquier cosa que les dé movilidad así como de forma de bling que les permita pasar los pinchos y las bolas al mismo tiempo también puede ser mejor dicho estos ya son jugadas que ustedes como jugadores y conociendo sus clases deberían afrontar pero pues nada esa es la única diferencia del recorrido de los pinchos en fase 2 esto obviamente ya se va a mantener también en fase 3 y pues nada hay que bajar a rasnal al 40% para llegar a la siguiente intermisión esta siguiente intermisión va a ser igual a la primera intermisión así que no vale la pena mencionarla simplemente hagan exactamente lo mismo que hicieron en la pasada bueno chicos y chicas finalmente llegamos a fase 3 después de pasar claramente la segunda intermisión que como ya les dije es igual que la primera haremos lo mismo llegar a rasnal comenzaremos a pegarle la diferencia es que aquí si lanzamos giro porque esta es la última intermisión esta es la última fase así que aquí rasnal tiene que morir por lo tanto queremos hacerle daño lo más que podamos con el heroísmo ansia de sangre como lo quieran llamar llegarán las cadenas prontamente junto con las bolas casi al mismo tiempo esta es la diferencia entre fase 2 y fase 3 la verdad es que es casi lo mismo solo que las bolas llegan casi que al mismo tiempo que las cadenas y aunque esto no parezca un problema ya veremos que si lo es pero bueno simplemente haremos las mecánicas que ya conocemos llegarán los pinchos el recorrido de los pinchos esquívenlo recuerden que esto los va a guanchotear las minas en la esquina explotenlas antes de que lleguen los pinchos pero obviamente de forma segura usando sedes defensivos y pues nada simplemente repitan mecánicas hasta que materán rasnal eso sí matenlo relativamente rápido ya que si rasnal después de aproximadamente no sé unas 2 o 3 rondas de bolas de pinchos y todas estas mecánicas comenzará a llenar toda la habitación de pinchos pero esto ya sería problemas debajo de ps o que haya mucha gente muerta y si continúan así ganarán la kill de rasnal pero pero hay unos detalles que tenemos que tener en cuenta y para ello estoy aquí con ustedes en rayplan.io que pasa en fase 3 como ya les dije en fase 3 los pinchos y las bolas llegan casi al mismo tiempo y esto va a perjudicar un poquito a los de las cadenas ¿por qué? porque no nos vamos a poder quedar en la mitad siempre en todas las situaciones me explico como las bolas llegan casi al mismo tiempo y las cadenas van a rebotar los pinchos tanto horizontal como verticalmente como ya sabemos entonces puede que los de las cadenas se tengan que mover porque podrían matar a toda la ray debido a que los pinchos y las bolas se cruzan pues donde esté la ray les voy a poner una situación si las bolas salieran por acá abajo o sea acá y estuviéramos aquí los de las cadenas las bolas van a comenzar a mover si ustedes saben y al mismo tiempo los de las cadenas van a estallar por lo tanto mientras las cadenas se mueven digo mientras las bolas se mueven la raíz se va a comenzar a mover para atrás claramente porque las bolas las van a dejar sin espacio mientras rompen la primera bola y va a llegar un momento que pueden cruzarse con la parte horizontal de las cadenas que es este lugar básicamente dejando a la raíz totalmente muerta y encerrada por cadenas o pinchos más bien y bolas al mismo tiempo entonces ¿cómo evitamos esto? pues precisamente depende de la situación o más bien depende de la posición donde salgan las bolas por ejemplo si las bolas salen al lado contrario de la raíz o sea la raíz está en esta posición digamos y las bolas salieron al lado contrario horizontal los de las cadenas nos vamos a quedar totalmente quietos o sea no vamos a movernos nos vamos a quedar quietos porque esta es una situación donde las bolas están muy lejos de la raíz entonces no va a haber problema con el espacio si las bolas salen también lejos de la raíz pero de forma vertical o sea si salen acá vuelve y juega los de las cadenas no nos vamos a mover porque otra vez las bolas están muy lejos de la raíz y cuando se comiencen a mover la raíz no se va a quedar sin espacio nuevamente o sea van a estar bastante bien posicionados sin embargo en cualquier situación sea vertical u horizontal si las bolas salen cerca de la raíz como por ejemplo esta sería la situación vertical si las bolas salen aquí la gente de la cadena tiene automáticamente rápidamente que moverse al fondo más o menos a esta posición para darle espacio a la raíz de claramente los pinchos que saldrían más o menos por acá y las bolas moviéndose ¿vale? lo mismo ocurre si las bolas salen a ver a ver los volteo de nuevo de forma horizontal cerca de la raíz que sería más o menos este caso entonces los de las cadenas nos tenemos que mover rápidamente hacia atrás para darle espacio a la raíz a moverse hacia atrás mientras las bolas se mueven ¿vale? entonces queda claro si las bolas de pinchos salen cerca de la raíz ya sea horizontal o verticalmente los de las cadenas se tienen que mover al fondo en la dirección contraria a las bolas sin embargo si las bolas salen lejos como por ejemplo acá otra vez pongamos aquí esta situación oh vaya esperen que moví algunas bolitas voy a copiar una acá bueno más o menos así si las bolas salen de nuevo al fondo lejos de la raíz pues los de las cadenas no tienen ninguna necesidad de moverse porque la raíz está totalmente segura eso sí los melees estos los melees no pueden ir a atacar a las bolas porque tienen que esperar a que salga la explosión de los pinchos sin embargo pues los rangos si pueden pues por ser rangos una vez ocurra la explosión de los pinchos y ya no haya pinchos los melees ahí sí pueden acercarse a atacar la bola de acá para colaborar pues con la raíz y todo eso pero eso sería la idea no vayan a quedarse quietos si las bolas de pinchos salen cerca de la raíz y te dan en cuenta que esto sólo ocurre si estamos en fase 3 durante fase 1 y fase 2 no hay ningún problema de donde salgan las bolas de pinchos y pues bueno chicos ya sabiendo eso pues se darán cuenta de que ya tenemos prácticamente el boss totalmente dominado con todos los trucos con toda la estrategia y espero que tengan mucha suerte matando a este boss si les gustó la guía dale like y suscribirse al canal que me ayuda muchísimo y agradezco a todos los que se han suscrito ya y le dan like a los videos y todo eso y pues cualquier duda en los comentarios en el discord no les dé miedo preguntar nos vemos en un próximo video bye bye